Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Roja en tormentas, y a veces nuestra marca, parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza, nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.